¿Qué es la ansiolítica? La conductividad del cloro a través del receptor de GABA-A, ¿sí? Entonces generan sedación, generan sensaciones de sonolencia, reducen el nivel de alerta, también pues en esa medida reducen la ansiedad, pues porque tú estás menos alerta, ¿no? Porque estás más sedado, ¿sí? Aquí está como el efecto entre el incremento de la dosis y la droga, ¿no? Incluso son altamente adictivos los ansiolíticos, todas estas drogas, todo como el clorazepam, el clorazepam, la valeriana, los extractos de flores, ¿sí? Muchos de ellos son bien adictivos y pues pueden generar sobredosis y llevar a las personas a la muerte, más si se mezclan con otros GABA-érgicos, como el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Aquí están de los que más se utilizan, entonces, por ejemplo, vemos el Xanax, se vende bastante, que es el Alprasolam, el Clonopin, que sería el clonazepam, el Valium, que es el mismo diazepam, que son de los que más se venden Estos también se utilizan muchísimo para robos, ¿no? Entonces, incluso, pues, deberían estar más regulados, porque la mayoría de las personas que las cedan, que les hacen paseo millonario y demás, es porque les agregan en el alcohol estos sedantes, ¿no? El Horacepam, ¿sí? Que es el Ativan, y otros más, o, sí, Midaloxam, Oxacepam, todos estos son bien conocidos Los barbitúricos, pues, vemos que entre los más conocidos tenemos el Amital o el Amobarbital, ¿sí? Y el Pentobarbital, que se utilizan en anestesias Bueno Por ejemplo, la Valeriana, la Valeriana se sabe que es un sedante, que es un agonista del receptor GABA, que tiene, funciona de forma parecida como al Valium, como cualquiera de estos fármacos de esta línea Como el Horacepam o el Diazepam, ¿sí? Genera bastante, es bastante adictiva, genera irritabilidad por no consumirla, por abstinencia Si no que le pregunten al expresidente Genera, puede alterar la arquitectura del sueño, ¿sí? Y puede interactuar con otros sedantes, entonces no se puede, no se debe consumir con alcohol, ni con anti, ni con otros ansiolíticos, o antidepresivos, o no se puede consumir, o no se debe consumir con hipnóticos, ¿sí? Porque puede generar problemas serios hasta la muerte, ¿no? Algunos efectos adversos de, en general, de los, de todos estos ansiolíticos es, pues reduce la alerta, te pone más sonoliento, genera trastornos del sueño Aumenta, genera pérdida del apetito, pérdida de las ganas, del incentivo, del deseo Baja tensión, alta dependencia Y puede generar incluso, como guayao, como resaca Muy bien